Tiene la palabra ahora la señora accionista Audrey Snod. Buenos días, señora presidenta, miembros del Consejo de Administración, señoras y señores accionistas. Soy Audrey Snod y hablo como miembro de la campaña Banda Armada, promovida por el Centro de las Estudios por la Paz, CETEN, Juchicia y Pau, el Observatorio de la Deuda en la Organización, FEDS, Financiación Ética y Solidaria y la Asamblea Anticinitalista. Les hablo en la representación de 20 accionistas que nos han delegado un total de 194,776 acciones para levantar la voz hoy en esta Junta y denunciar las inversiones en armamento que sigue realizando su banco, el Banco Santander. El año pasado nos decía, señora presidenta, que este es un tema prioritario y de suma importancia para el Banco Santander. Que son ustedes una de las entidades líderes y referentes en la aplicación de políticas y controles a la inversión y financiación de armas. Pero si estamos aquí de nuevo, y han pasado casi nueve años desde la primera vez, es porque un año más este banco está entre las entidades líderes y referentes, pero en inversión y financiación del sector armamentístico, y especialmente de las armas nucleares, de las cuales voy a hablar ahora. De hecho, el Banco Santander es el segundo banco español que más invierte en estas armas letales, llegando a financiar empresas de armas nucleares con un valor de más de 1.986 millones entre 2013 y 2017, según los datos del último informe de Don Juan Van Zegond, recién publicado, que además marca un incremento notable de un 35% respecto al informe anterior del 2016, lo que incluye el Banco Santander en el Hualoché. A pesar de sus directrices de política en el sector de defensa, donde se establece que su entidad bancaria no mantendrá ningún tipo de relación comercial con organizaciones que comercialicen o distribuyan armas nucleares, entre otros, podemos constatar lo siguiente, que entre 2013 y 2017, Honeywell International, una de las mayores empresas implicadas en el complejo industrial de armamento nuclear, especializada en el mantenimiento de armas nucleares como Trigan II y en la fabricación del misil balístico M-51 para submarinos, recibió por parte del Banco Santander un crédito por valor de 129 millones de euros. Leonardo, responsable del desarrollo y diseño del vehículo de transporte para el misil intercontinental norteamericano Minupal III, también fue financiada por un importe de 178 millones de euros por parte del Banco Santander. Boeing, Fluor, Tales, son otras de las empresas que fabrican y exportan armas nucleares y que también han recibido préstamos del Banco Santander. Solo durante el último año, el Banco Santander concedió a Safran, responsable de la producción del misil nuclear M-51, un crédito de 218 millones de euros y apoyo a esta empresa hace poco, en junio de 2017, con dos operaciones de emisión de bonos por un valor superior a 251 millones de euros. Como ve, señora Botín, nos preocupa el peligroso vínculo que sigue existiendo entre su banco y las empresas que producen armas nucleares, armas de las más destructivas, indiscriminadas, que amenazan la propia supervivencia de la humanidad y de nuestro planeta, con efectos que trascienden las fronteras nacionales y afectan varias generaciones. Este hecho resulta especialmente flagrante en el contexto actual, marcado por las amenazas de Estados Unidos y Corea del Norte, que ponen de nuevo en la agenda el riesgo de la guerra nuclear, así como por el rechazo de dichas armas por parte de la comunidad internacional, no solo de la sociedad civil, también de Estados, como lo demuestra la aprobación histórica del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, el pasado julio, en el marco de las Naciones Unidas. Tratado que prohíbe a las naciones firmantes que desarrollen, prohíben, transfieren, poseen, exporten o usen armas nucleares. Tratado que ya no pueden ignorar. Miembros del Consejo de Administración, señores y señoras accionistas, ¿no creen que es hora de dejar de financiar estas armas de destrucción masiva, como ya han hecho otras entidades financieras a nivel europeo? Señores y señoras accionistas, si su única motivación es conseguir mayores dividendos, sigan invirtiendo en el sector laboral autistico. Pero deben saber que su irresponsabilidad hace que todas nosotras, incluidas ustedes, íbamos cada vez en un mundo menos seguro y sean conscientes que la sociedad civil, y en particular nuestra campaña, no dejará de recogárselo a ustedes y al resto de la sociedad. Consecuentemente, señora Roquín, necesitamos a usted y a todas las aquí presentes a abandonar hoy y definitivamente la financiación a empresas que fabrican armas nucleares. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor accionista. Tiene la palabra el señor accionista.